Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Como saben, cada semana tenemos una tallerista invitada y es por eso que el día de hoy nos encontramos con Rosa Martínez. Hola Rosa, bienvenida. Hola Carol, buena tarde. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, hoy vamos a trabajar una frida con dos técnicas en peyote y ladrillo. Bueno, espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sería una dorada, una roja, una dorada. Listo. Ok. Una dorada. La llevamos hasta el fondo. Me gusta siempre dejar un pedazo de hilo para si tengo que hacer algún remate en especial. Ok. Continuamos con el color rojo, que en este caso vendría siendo esta parte de aquí. O sea, estamos haciendo la mitad de la mitad, lo que es la franjita. Listo. Entonces colocamos el rojo, vamos a dejar nuestra dorada y nos metemos con la mostacita roja que sirve. Más o menos utilizamos unos 2 metros de nuestro rojo. Ok. 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 Coloco. Ok. 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 Otra rojita, subimos por la dos, otra rojita, bajamos en diagonal. Ok. Ok. Y subo para trabajar la del centro. Otra rojita, subo, otra rojita, bajo en diagonal, otra rojita, bajo en diagonal, otra y subo en diagonal. Y así continúo mi tejido guiándome con los tonos que tiene nuestro diseño. Ajá. Ok. Aquí bajo y continúo trabajando con los tonos. Ya teniendo los 3 rojos que aparecen en nuestro diseño. Ajá, que es la parte del vestido. Ajá. Empezamos a trabajar la piel. Ok. Entonces uno en color piel, bajamos, luego sigue otro color piel, subimos en diagonal, tomando dos mostacillas. Ajá. Otro en color piel, bajamos en diagonal por dos delicas. Ajá. Y aquí ya vamos a hacer como la piedrita del collar, subimos la piedrita del collar de nuestra fría. El diri. Sí. Sí. Entonces subimos por la que sigue. Ajá. Trabajando en peyote. Esta técnica que estamos realizando es peyote. Continuamos con el color piel. Ajá. Para continuar nuestra vuelta. Y aquí vamos a colocar una mostacilla dorada, que sería la cadena del collar de nuestra fría. Ok. Nuevamente un dorado, pasamos en diagonal, tomando dos mostacillas, otro dorado, bajamos y subimos. Para continuar con el color piel. Bueno, recuerden que empezamos como por la mitad de la fría y debajo de este video encontrarán un enlace donde pueden descargar en modo PDF el patrón de la fría. Les queda mucho más fácil poder seguirnos. Listo. Continuamos con el color piel. Con los mismos pasos que hemos venido iniciando nuestra fría. Vamos a empezar a subir, a hacer un lado de la cara. Ajá. Entonces vamos a trabajar con un rojo y con un amarillo. Ajá. Como vamos a hacer un aumento, entonces, y siempre que vamos a iniciar una vuelta, debemos trabajarla con dos mostacillas. Porque si lo hacemos con una sola, se nos queda viendo el hilo. ¿No? Ok. Aquí subimos por la amarilla, continuamos con otra roja, para hacerle el otro lado de la flor. Ajá. Aquí nos metemos por la mitad de la argollita que nos forma el hilo de la vuelta anterior. salimos sin coger el hilo, solamente pasar en medio de él y subimos con la delita. ¿Qué color se hace? Genau. Estamos haciendo la flor. Ahora continuamos con los tonos negros que serían el cabello de la fría. Vamos a colocar un negro nuevamente en medio de la arbollita, subimos por la mostacilla, aquí vamos a colocar un tono del color de la piel, ya sería la carita de nuestra Frida con la misma técnica. Esta es técnica ladrillo, la anterior fue peyor, listo, aquí vamos a colocar un negro que va a ser parte de la ceja de nuestra Frida y vamos a continuar con los tonos según el esquema que tenemos. Listo, aquí ya terminamos la línea que veníamos trabajando y vamos a empezar a devolvernos. Para empezar a devolvernos vamos a colocar entonces dos color piel, como es una disminución no la vamos a meter por la primera sino por la segunda. Por la segunda mostacilla, las mostacillitas nos van a quedar encontradas, entonces aquí lo que hacemos es subir por la segunda, nos devolvemos por la primera y nuevamente subimos por la segunda. Esta vueltica permite, inhalamos un poquito, permite de que nuestras mostacillitas no se, no queden encontradas. Ya hemos terminado la carita de la Frida, ya vamos a hacer la parte de la terminación de aquí. En este momento estamos en este color piel, ahorita vamos a colocar el arete, el topito, subimos. Aquí es muy importante, porque cuando vamos a aumentar colocamos dos, pero como aquí vamos a aumentar terminando vuelta, entonces vamos a colocar una dorada y nos vamos a meter por la misma collita que acabamos de la mostacilla que acabamos de colocar. Bueno, que sería por esta, allí mismo, subimos, este sería un aumento, finalizando vuelta y subimos aquí. Listo. Ahorita, ¿qué pasa? Resulta de que nosotros no vamos a continuar aquí, sino que queremos, necesitamos ir un poquito más arriba para poder empezar a hacer el cabello de la Frida, nos despajamos, llevamos nuestra aguja como siguiendo las mostacillas que ya hemos colocado. Ok. En este caso tendríamos que llegar a la segunda mostacilla negra. Ahí está. En esta de aquí, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a hacer nuevamente, aquí vamos a colocar dos negras. ¿Qué necesito yo? Que mi mostacilla, una de las mostacillas negras, me quede no en esta primera argollita de la negra, sino en la que sigue. Entonces simplemente dejamos una y nos metemos por la segunda, para que nos quede ubicada la mostacilla donde la necesitamos. Aquí hacemos el mismo proceso de organizar las mostacillas, las delicas, bajamos y nuevamente subimos para que ellas queden organizaditas. Entonces, allí van a hacer cinco delicas negras, ya colocamos dos, tres, cuatro, siempre por la argollita que nos forma la vuelta anterior. Cuatro, cuatro, cinco, una verdecita. Aquí terminamos ya esta vueltica. Ahora necesito nuevamente llevar mi aguja hasta un sitio alejado de mi extremo. Después de haber terminado los dos lados de la carita y una parte del vestidito, vamos a hacer la terminación. Aquí nos hacía falta al inicio una mostacilla, una delica dorada, entonces la colocamos y empezamos a trabajar de aquí para acá el cuerpo. Vamos a colocar una dorada, una roja, entonces lo vamos a desmenudir, entonces lo vamos a colocar en la segunda. Listo, entonces nos devolvemos con la rojita, con la dorada y subimos nuevamente con la roja para que nuestras delicas se organicen, queden bien parejitas y no queden encontradas. Continuamos colocando los tonos que se necesitan para el vestido, que serían unos rojitos. De esta misma forma vamos a seguir trabajando para continuar nuestra frida. Allí iría un color piel. Recuerden que debajo del video pueden descargar el pdf de la frida para que puedan seguir el patrón. Continuamos de esta forma para que ya terminamos la frida. Ya lo único que nos hace falta es la parte del vestidito, la parte de abajo. Justo, así continuamos. Después de haber terminado los dos lados del vestido de la frida, empezamos a esconder el hilo por todos los lados que más podamos para poder hacerle el corte. En la Miyuki no se hacen nudos, no se hacen nudos. Solamente se esconde el hilo y se corta. Aquí ya terminamos el cuerpito. Ahora empezamos a trabajar la parte de abajo que viene siendo como una especie de faldita. Aquí ya podemos cortar. Entonces, vamos a trabajar la faldita. Para trabajar la faldita utilizamos una argollita grandecita. El código es el 22516. Vamos a hacer primero un nudo triple para empezar a hacer nuestro peyote. Dos, tres. Es importante que esa argollita sea totalmente cerrada. Cerrada. Cortamos aquí y ya empiezo yo a trabajar. Inicialmente siempre colocamos dos mostacillas para que no, dos delicas para que no se nos quede viendo nuestro hilo. ¿Listo? Entonces, la metemos dentro de la argollita. Salgamos por la parte de arriba. Nos metemos en medio de la delica. Y aquí nos devolvemos por la primera. Y otra vez nos devolvemos por la que sigue. Para que queden bien junticas. Allí continuamos colocando de a una sola delica. Entonces, por debajo de la argolla, sostenemos para que no se nos venga la delica hacia el frente. Y por encima pasamos por la delica. Esto lo vamos a hacer dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce veces. Vamos a colocar doce delica. Teniendo ya las doce mostacillitas en la primera fila, vamos a empezar a trabajar una puntada nueva que se llama el ribón. Vamos a colocar dos mostacillas. Bajamos por la siguiente mostacilla. Subimos por la que sigue. Volvemos y colocamos dos mostacillas, dos delicas. Bajamos por la delica que sigue. Subimos por la que sigue. Y continuamos hasta terminar la vuelta. Y colocamos dos delicas más aquí. Ahí ya sería, ahí terminaríamos. Terminamos vueltas. Como aquí no tengo para dónde subir, yo lo que hago es, me devuelvo por la que está anterior, la anterior me devuelvo por dentro de la delica, por una sola. Aquí cruzo el hilo y subo por la primera. Ah, ok. Porque necesito empezar a trabajar de aquí para allá. Nuevamente, dos delicas, bajo por una. Aquí como me queda un espacio, lo que hago es que coloco una delica y subo por la siguiente. Ok. Nuevamente, dos. Esto es como para darle más vuelo a la faldita. Así es, van a ser como unos boleritos. Sí, como boleritos. Bajo por una. Coloco otra delica y subo por el siguiente. Ok. Terminada ya esta vuelta, vamos a empezar a colocar una delica roja, una dorada, una roja. Y bajamos por la que sigue. Bajo. Otra más. Me atravieso por la que coloqué en medio de las dos tiritas de los dos de río y subo nuevamente por dos. Aquí vuelvo y coloco. Roja, dorada, roja, y atrás. Bajo por dos. Me atravieso por la delica que queda acostada. Y subo por las dos delicas delita. Terminada la vuelta, así es como nos queda la faldita de la frida. Aquí ya procedemos a esconder nuestro hilo para hacer el corto. Y empezamos a armar ya la frida con la pulsera y la faldita. Voy escondiendo el hilo. El hilo se esconde solamente para que no se sape nuestro tejido. Se le dan varias pasaditas. ¿Por ahí cuántas pasaditas le tenemos que dar? El tal es que cambie de dirección porque si yo continúo recto pues obviamente se me va a desbaratar. Pero como ya he cambiado de dirección con dos cambios de dirección que le dé, ya tengo para hacer el corte del hilo. Listo, aquí. Ya lo cortamos. Y ya empezamos a armar nuestra frida. Tenemos la cadenita. Vamos a empezar a colocar las cadenitas. Recuerden que las tenemos en varios tonos, ¿no? En dorado, en rosado y en negrita. En este momento la vamos a colocar negrita para que nos salga con el tono del cabello. ¿Listo? Entonces aquí vamos a abrir nuestra argollita y la vamos a introducir en la mostací, en la delica que sobresale en nuestro vestidito. Ahí la colocamos. Para esta necesitamos una argolla delgadita. Una delgadita que entre en la delica. Ahí ya cerramos. Le abrimos la argollita de nuestra cadena. Recuerden que siempre se abre hacia el frente de nosotros y la vamos a colocar en la parte de abajo. Ahorita un poquito más porque no abre la cadena. Entonces las combinaciones que les hagamos pueden ser varias. La siguiente argollita la vamos a colocar para coger nuestra palpita. Igual la abrimos hacia adelante, hacia atrás. La argollita que estamos utilizando es la 6945 y así la pueden encontrar en la página. Aquí ya colocamos un lado, entonces al otro lado. Arriba. Ya teniendo la argollita en la parte del centro de la cabecita vamos a colocar el otro lado de la pulsera. Y cerramos. Nos ayudamos con la otra pinzita. Desde ahí ya queda nuestra pulsera terminada. Quedó espectacular. Bueno, aquí estamos mostrando algunos de los diseños que Rosa nos puede enseñar. Entonces la idea es que ustedes dejen sus comentarios y voten por alguno de esos hermosísimos diseños que Rosa, para que ya nos los enseñe en un próximo video. Tenemos unos aretes hermosísimos. Los tenemos súper lindos. Aquí hay otros aretes. Tenemos un dije, otra pulsera como la frida. Un corazoncito. ¿Esta qué técnica es, Rosa? ¿La del corazón? Esto es igual peyote, pero ya circula. Ah, ok. Tenemos también otro pececito por acá. Y este, este es otro pececito. ¿Qué es? ¿Qué es? También como lo colocamos en las pulseras. En el capeyote. Entonces, por favor, voten por cuál de estos hermosos diseños quieren que Rosa nos enseñe. Bueno, esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o en nuestros puntos de venta. Estamos Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Y también a Rosa la pueden encontrar en sus redes sociales y se pueden contactar con ellas. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes? Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Rosarte Cali y en Instagram como rosarte.com. Bueno, esperamos que la sigan. Igual, debajo de este video también encontrarán las redes sociales de Rosa. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.